Antes de grabar, Cristi te odia. ¿Eso es ayúdame? ¿Te puedo echar tachita? Sí. Tres, dos, uno, y va. Esta es la toma que se pega desde por ahí. Cristi. Así se fue muy bien. Cuálrate más atrás, Cristi. Miramos. Hasta ahí, no, ahí... No sé. Pero sí está bien, no, no, no. Estás haciendo expresión solo con los ojos. Grita para que se vea más natural, eh. ¿Corte? Le está lento, una sin para veces. No. Ah, sepe. Oh, ay, ¿qué hago? Ah, dice que ya haces del peinito. Está haciendo un video de los títulos. Estábamos bien. Ahí. ¡uh Hijo! de ti jesús yo hablaré tu nombre yo lo clamaré vean que eres fiel por tu gloria los yo viviré hazme brillar con tu luz ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se puede? No lo vayas a escupir